Hey amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y hoy les traigo un nuevo video y esta vez vamos a jugar la historia especial de Boruto que es la que estamos viendo justamente aquí vamos a seleccionar este modo historia, me han dicho que pues hay cosillas ahí interesantes que se pueden tener y vamos a jugar por primera vez este modo historia de hecho han pasado varios días que tendría que jugar ahora hay una cosa importante, creo que los diálogos no se escuchan aquí en el mundo adora el conflicto creo que no se escuchan los diálogos creo son los que se lucha con el corazón herido y sangrante son los únicos en los que uno se siente vivo pero ahora todos actúan como si estuvieran más allá de eso el mundo de hoy se construye perdón, tuve que hacer una pequeña pausa para corroborar que efectivamente se escucharan los diálogos y al parecer creo que si se escuchan los diálogos entonces bueno me voy a callar y vamos a seguir escuchando este lo que vaya mencionando pues la historia, perdónenme por hacer este pequeño corte construye sobre las ideas patéticas de vínculos y conexiones todo se erigió a partir de los caminos que forjamos hasta ahora es decir que el mundo se construye sobre recuerdos pero ¿qué le pasaría al mundo si todo eso desaparecía? correcto, la gente haría lo que siempre hace modificaré este mundo que una vez lideró la aldea de la lluvia pereció antes de hacer realidad lo que soñaba heredé su voluntad e impondré el dominio de los más fuertes el futuro es un mundo gobernado por la fuerza me convertiré en un dios y reinaré así para siempre por eso necesito su ayuda debemos aplastar a las cinco naciones y destruir a los cinco kages y todo lo que los rodea espero cosas increíbles de todos ustedes que empiecen los juegos oh my god papus esto se va a poner épico no ya empezamos con la acción estamos viendo ya la pelea que hemos visto que es de naruto contra sasuke uff esta pelea yo creo que jamás se va a dar en boruto y me interesa que aquí si por fin la puedan meter se ve épica oh my god papus listo iniciamos el primer combate uff me siento ah no se que decir eh no se que decir se siente bien eh se siente bien ehm esta en doblaje español latino entonces vamos a poder entender los diálogos correctamente y este 60% de vida y este 20 golpes va 20 golpecitos vale uy por mi camino uy 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 que emoción vean como se ve naruto el aura de naruto se ve increíble increíble vamos chidori creo que este no es el kage de apoyo verdad no no es el kage de apoyo es el otro sasquecito pero se ve increíble eh me gusta como se ve eh chidori métele papi con todo oh le bajé mucha vida en ese no uy uy que épico se ve eh que bonito se ve uy vamos a acercarnos a el pum uy no manches que bonito de verdad me gusta eh me gusta me gusta me gusta me gusta que ahora ya vas a ocupar sustitución para siempre ok pinchi naruto uy ahí está ahí está lo vencimos no nos bajó nada de vida igual igual y ahorita hacemos quick time ven eh algo 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 ha de aparecer por ahí me voy a quedar callado no puedo contenerme sabía que pasaría esto ay vamos a pelear otra vez que emoción este este intro esta introducción está muy buena fíjense que de lo poquito que estoy viendo esta épica eh nos presentan ya definitivamente al villano eh sus convicciones y más aparte este ah ya no me acuerdo que teníamos que hacer este creo que tenemos que atinarle varias veces no el el jutsu en la técnica secreta esta no uy no vamos otra vez ay desapareció la bola de fuego la siento muy lenta no vamos uy 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 si lo escribí verdad uy no 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 aquí si me dio eh todo por quererle atinar este el bueno más adelante podemos repetir no para sacar la S de hecho creo que aquí tenemos que atacar mucho al enemigo de esta manera no digo me acercaría pero la verdad si me da miedo mira aquí como que te incita a que te acerques no pero le bajo más vida con el ninjutsu a ver vamos a golpearlo uy no tiene como ah tiene ay no corre 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 tiene este o sea los los daños que tu le metas es como si estuviera o sea tiene ay tiene una palabra que se me olvida te puede golpear a pesar de que tu no ah ese si me dio no manches este si me esta bajando bastante vida eh uy aléjate aléjate de mi aléjate de mi vamos shidori digo bola de fuego uff ah no le dio que pereza uy 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 las billudamas que se ven muy bonitas eh las billudamas se ven muy bonitas vamos vamos bolas de fuego eh bolas de fuego ya con eso lo derrotamos lo derrotamos no no hay quick time event hubiera estado épico que metieran un quick time event no vámonos esta billudama yo la conozco tenemos que acercarnos a golpearlo o que uy que épico que épico se ve vean 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 que épico uy no que hice la regue si la regue no creo que tuve que haberlo golpeado no 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 que haces asquecito no pues lo de los 60% ya valio eh eso no es el si una igual y a lo mejor si hubiera reservado mas mi vida hubiera alcanzado a tener mas pero bueno a seguir escuchando porque uff uff y recontra uff esta esta épica esta pelea eh me gusta me gusta me gusta es que no hay diálogo eh me gusta me gusta me gusta me gusta esta esta épica algo que también me gusta mucho es el escenario se ve increíble el escenario rocoso con lluvia uff la luz del mundo fantasmal y su efímero sendero empezó con algo muy pequeño pensé que iba a haber mas diálogo uff 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 oh my god perdonme estoy muy emocionado a mi si me gusta yo se que hay muchas personas que le tienen ahí un hate enorme a este videojuego eh por lo que sea no se pero a mi si me gusto el juego yo lo estoy disfrutando eh vean aqui hay algo muy importante acerca del menú de historia escena de episodios y combates de episodios seleccione el capitulo desde el menú de la historia desde el episodio que deseas reproducir dentro de este episodio puedes seleccionar eh tanto una escena de episodio como un combate de episodio las escenas comienzan con una escena de evento corta mientras que los combates comienzan con una historia de combate puedes repetir cualquiera de los eventos que hayas completado eh los combates de episodio están divididos 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 perdón están divididos en dos categorías divididos creo que hay ciertas traducciones que hicieron mal no los combates de episodio están divididos en dos categorías me imagino que quisieron poner están divididos 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 en en dos categorías como indican los iconos que se muestran a continuación combate de jefe y combate libre ok combate de jefe y combate libre aquí dicen el modo historia especial completa objetivos adicionales mientras peleas contra eh peleas para obtener recompensas pulsa triángulo mientras seleccionas un episodio de combate para resultar los objetivos de bonificación los resultados de la historia y la puntuación total mantienen un registro de un de tus mejores puntuaciones de todos los tiempos cuando tu mejor puntuación se actualice tu puntuación de la historia también mejorará sigue desafiándote a ti mismo para obtener una nueva puntuación más alta pues si es la S no eh Sasuke Uchiha Bruto Normal Color 3 me dieron un color capítulo un uno día de juventud desbloqueado ya puedes jugar el nuevo episodio otro día para el equipo 7 a casa miren eh igual creo que aquí hay una tipo cronología no vamos a jugar este como en otros Storms que te daban el modo modo libre por así decirlo que podías navegar ahí por el mundo creo que va a haber diálogo entonces cuando haya diálogo me voy a quedar callado para escuchar y poner atención ¿vale? entonces aquí me quedo callado hay una cinemática no hay una cinemática llegamos a la aldea de la hoja misión cumplida fue más rápido de lo que pensaba bueno es bastante fácil atrapar gatos aunque parece que te rasguñaron ¿en serio? no lo recuerdo tienes memoria selectiva Konohamaru sensei ¿podemos tomarnos el resto del día? no hay más misiones bueno todo listo por hoy buen trabajo chicos un momento un momento con permiso Konohamaru sensei sí y respetuosos esos muchachos ¿no? tuvieron que haberle dicho hasta luego Konohamaru este cuídate mucho vete por la sombrita te veo inquieto por volver a casa todo está bien? el juego nuevo que pedí debe estar en casa ¿un juego? ¿en serio? ¿es héroes ninja? ¿cómo lo sabías? es un juego virtual muy popular en el mundo ninja en estos días perfecto busqué por todas partes y por fin conseguí una copia me encantan tus juegos en realidad esta vez hago algo por Himawari ¿qué quieres decir? mira por ahí se abrió una campaña nueva en héroes ninja es una oportunidad perfecta para conseguir una réplica muy rara del collar que usó el séptimo Hokage cuando era joven viajemos al mundo de héroes ninja ahora mismo boruto el collar de papá ¿un collar? mamá ¿papá usaba esa cosa? no lo usa más pero sé que hubo un tiempo en el que usaba el collar que le dio el quinto Hokage así que es una réplica del viejo no puedo creer que las empresas de juegos verifiquen esas cosas oh ¿qué? si lo quieres te lo conseguiré ¿en serio? sí déjamelo a mí mamá ¿puedo comprar un juego nuevo para Himawari? seguro que no es para ti no es para Himawari eso es lo que sucedió supongo que es para Himawari ¿ves? y por eso tengo que jugar ¿qué quieres decir con eso? estás sonriendo bueno, debo irme Sara da Mitsuki, ¡nos vemos! claro que quiero seguir el siguiente episodio por supuesto que sí y... me gusta que la animación es como del Storm del modo aventura, ¿no? que... este tipo de cosas tuvieron que haber estado en el Storm 4 pero bueno... ¡ah mira qué bonito! se parece mucho al Storm, ¿no? o... bueno, ok, ok vamos a darle un punto porque esto que les dije a mí como que no me gustaba tanto pero bueno, vamos a darle la oportunidad vamos a seguir escuchando me voy a quedar callado ah... mmm... sí no hay problema y luego... ya veo hay que elegir un nombre para entrar al juego creo que usaré mi propio nombre ¿qué más da? ahora... hay que elegir nuestro avatar mmm... uno de Sasuke quedaría genial pero... usaré una apariencia antigua de mi papá creo que solo presionaré estos botones para seleccionar el resto bueno... todo listo ahora sí hora de divertirse que comience el juego ojalá hicieran algo así pero en la vida real, ¿no? un juego donde tú puedas crear tu propio personaje digo, yo sé que ya existe Shinobi Striker ya sé que existe Shinobi Striker pero no fue tan popular pero... me refiero que hagan algo así pero como aquí como en Saga Storm ¿no? sería algo épico bueno... ya me voy a callar así que este es el mundo virtual de héroes ninja wow... me parezco mucho a mi papá esto es un poco raro pero divertido me emociona jajajaja veamos... ¿a dónde voy primero? ¿y qué se supone que debo hacer? ¿dónde puedo unirme a una batalla? nanashi nanashi ¿empezó un evento nuevo? no hay eventos nuevos ahora ¿no hay nuevos eventos? hagamos misiones libres ¿esa será la guía del juego o algo así? hey hola, soy nanashi seré la guía de los eventos seré la guía de los eventos no hay eventos nuevos ahora ah... está bien no necesito eso ¿podrías decirme qué tienen que hacer los principiantes? todos los participantes deben leer la página 13 del manual antes de jugar no quiero perder tiempo con un manual ¿por qué no me lo dices tú? todos los participantes deben leer la página 13 del manual antes de jugar bueno, sólo quiero saber lo básico todos los participantes deben leer la página 13 del manual antes de jugar ay ya, dime qué es ya sabes lo que contiene la página 13 no te rendirás ¿eh? sólo soy la guía de eventos no me ocupo de los novatos ¿por qué el mal carácter? porque eres muy persistente y no sólo eres tú todo es muy fácil en el mundo ninja en estos días ¿por qué no lo buscas tú antes de preguntarle a otra persona? por favor, soy principiante, ayúdame no importa si eres un principiante o no sólo quieres que todo sea más fácil ah en fin si insistes puedo usar mi tiempo valioso para hablarte de eso ok, lo investigaré pero al menos dime a dónde puedo ir a pelear ya, por favor en serio ah está bien eres insoportable y muy persistente te guiaré como favor especial bueno, gracias qué enojona qué enojona pasemos al siguiente episodio vamos a ver también vamos a ver cuánto dura la historia toda esta historia, ¿no? qué será, unas 10 horas de juego nada más porque te fuiste muy rápido aquí puedes aceptar muchas misiones diferentes elige las que te parezcan interesantes en fin, sigue por tu cuenta un momento ¿ahora qué? ya lo dije, soy principiante ¿tienes batallas para principiantes? no hay nada como eso eres un tipo de guía o algo por el estilo ¿no quiere decir que sabes mucho sobre el sistema del juego? ¿podrías organizar una batalla útil para mí? me enfrenté a muchos jugadores hasta ahora pero jamás a uno tan insolente el comienzo es fundamental quiero disfrutar el juego ah, eres insoportable ok, sin duda no dejarás de molestarme si me niego así que te prepararé una batalla como favor especial ok, hora de hacer esto y, ¿qué harás? ¿vas a empezar? ¡claro! ¡ya no puedo esperar! ¡sí, sí! listo, por fin empezamos creo que una batalla o una pelea me imagino, después de tanto diálogo aunque fíjense que no me aburrió eh toda esta cinemática que tuvimos se me hizo interesante juega con tu personaje favorito a medida que avances en la historia especial te verás envuelto en combates que toman lugar en el mundo de héroes ninja antes del comienzo de cada combate visitarás la pantalla de selección de personaje puedes usar a cualquiera de ellos así que escoge a tu favorito una vez finalice el combate vuelves a tomar control de Naruto para continuar con la historia ah, pues no, si quieres vamos con Naruto igual, ¿no? pero quién sabe que Naruto tomó, ¿no? jejeje, ya me imagino que debe ser este con el Rasen Shuriken, sí poqueño, poqueño con un Rasen Shuriken remata al adversario con una técnica secreta y derrota a Kakashi, vale sencillito, sencillito muy sencillito vamos pum pum bien su padre quién iba a decir que Boruto es más poderoso que su papá a estas alturas, ¿no? Boruto, si están leyendo el manga de Boruto se ha puesto muy interesante y el capítulo que se estrenó hoy uf, ufas turufas, eh ufas turufas vamos Rasengan, ahí está listo, ganamos estilo de viento, Rasen Shuriken mocos, wey mocos, ahí sí un S, ¿no? cuplup listo, continuaremos con la historia me quiero imaginar a ver, vamos a ver, me voy a quedar callado de igual manera para seguir escuchando los diálogos creo que por fin entiendo cómo funcionan las batallas ahora sí terminé de darte instrucciones, ¿entendiste? sí, lo repasaré por mi cuenta más tarde por fin soy libre jaja, eres graciosa ¿eh? lo digo porque me ayudaste y hasta organizaste una batalla para mí gracias qué tipo raro ahora, mi duda es el juego te dejará jugar modo libre o será como una historia secuencial mmm vamos a ver qué tal la comida está casi lista, ven aquí sí, ya voy mmm creo que necesito descansar la vista papá dijo que tenía todo el día ocupado ¿qué otra vez? listo, completamos esta misión mmm se ve que todo es lineal, ¿eh? como que hay cinemáticas y no te van a dejar jugar el modo libre como por ejemplo en Storm 4 había una selección de modo que se llamaba modo aventura a mí personalmente sí me gusta porque también estar moviendo al personaje y así como que a mí personalmente casi no me gusta sí me gusta pero para ciertos momentos como que quiero sentir paz, tranquilidad y disfrutar de los paisajes pero me está gustando que sea puras cinemáticas y peleas algo secuencial, a mí sí me está gustando esa parte puede ser que a muchos no les guste pero bueno ya es gustos para cada quien a mí sí me está gustando como lo están manejando la historia mmm pero bueno vamos a seguir prestando más atención estas cinemáticas se ven muy bien, me gusta porque tienen que ver con la saga Storm perdón la investigación continúa pero pido disculpas por haber tenido un ladrón empleado en el laboratorio no es culpa tuya nada más no vigilamos lo suficiente no puedo creer que logró que no lo encontráramos con todo lo que robó impresionante seguro usó alguna herramienta ninja para escapar era un miembro muy talentoso del equipo lo peor es que no pudimos lograr que comprenda que lo que hacía estaba mal si hubiéramos podido usar sus poderes para el bien en lugar del mal sí ¿recuerdas que Tegu se robó herramientas ninja y datos de diseños cuando escapó? sin embargo ayer descubrimos que había robado otro objeto ¿qué? falta la historia de los sellos de los estados en guerra de la biblioteca ¿qué es esto? es un percamino que enumera a las personas selladas durante ese periodo histórico describe los motivos por los que los sellaron y las ubicaciones en las que están capturados esto está mal continúa la búsqueda fue terrible que robaran las herramientas ninja pero el robo del documento es aún peor por fortuna aún tenemos una copia de él podemos usarlo para investigar todas las ubicaciones Katasuke, inspeccione el laboratorio y busca pistas sí señor lo que llega es que sigamos con la siguiente cinemática oh my god papus esto se está poniendo épicos vamos a ver hola Shikadai, Inojin hola hola ¿qué hacen aquí? veíamos dónde nos encontraríamos ¿encontrarse? ¿no conoces el juego héroes ninja? hablábamos de jugarlo juntos ¿qué? ¿ustedes también tienen héroes ninja? por fin lo conseguí ayer creo que tenemos un poco más de experiencia que tú ¿en serio? parece que me ganaron ya que lo tienes, ¿quieres que juguemos juntos? sí, en realidad esperaba preguntarles bueno, veámonos frente a la mesa de información de misiones perfecto, espero que me des instrucciones señor experto hasta pronto ya suelen usar las los juegos ¿no? este juego ya está volviendo popular pero tiene que ver yo creo que ahí con el villanillo ¿no? pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa que comience el juego ahora que lo pienso, no sé qué aspecto tienen Shikadai y los demás aquí no tengo opción ¡hey Shikadai! ¿estás aquí? ¿qué? ¡idiota! no grites mi nombre aquí mira, es culpa nuestra porque no le dijimos... eso no me lo esperaba ¿eh? así que estos son Innojin y Shikadai ¿sí? Shikadai se parece a Gaara sí, bueno, somos parientes está muy bien ¿no? ¿y tú quién eres Innojin? ¿no te parezco cool? ¿eso crees? no tiene sentido estético Boruto ya, ¿a quién le importa qué aspecto tengamos? empecemos de una vez oye, punto importante ahí, tiene razón ¿eh? Innojin no conoce a los Akatsuki ni tampoco a Naruto, digo Boruto así que está interesante y además ese personaje que es este de Idara se parece mucho a Inno cuando era joven, cuando tenía 16 años bueno, me refiero por el copete entonces, ah, interesante ahí ¿eh? interesantillo pero bueno, sigamos con Naruto porque pues sí, vamos a seguir jugando con él ¿no? además, casi ni ocupamos ese personaje pero sí, se me hizo muy curioso y muy interesante esa parte que Innojin no conozca a los Akatsuki que se remata al adversario con técnica secreta enlazada técnica secreta enlazada ah, ya, es que estamos jugando vamos a ocupar nuestras habilidades vamos es que enlazada es junto ¿no? pero para ello tenemos que estar activando constantemente a los enemigos o a los enemigos a nuestros aliados si hago cambio de... no va a funcionar a ver, vamos a ver uy listo bueno, antes de que antes de que se me vaya ya vamos a... a golpear a los enemigos tenemos que hacer que la tormenta suba eh, ¿qué pasó ahí? what? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? eso, bien vamos no, creo que todavía no lo vencemos no, creo que todavía no lo vencemos ¿no? ahí está, ahí está, ahí está, ahí está sí, sí, bien listo técnica secreta enlazada es esa ¿no? me quiero imaginar que esa es la técnica secreta enlazada en donde estás ahí con tus compañeros y... haces la... la técnica ¿no? sí, ahí está muy bien hicimos bien ¿eh? y además creo que esto suma más puntos para tener una S una... eso remate resultados del combate una S bien ahí, bien ahí sigamos con la cinemática no... no estoy sintiendo pesada la historia ¿eh? no... no he sentido ningún momento al contrario me interesa seguir adelante con todo lo que tuvimos ahí de que Naruto vs Sasuke y el nuevo villano quiero verlo eso es divertido por cierto, ¿por qué empezaste a jugar este juego Boruto? ¿fue porque se hizo popular? es porque tienen una campaña en la que puedes conseguir el collar de papá Himawari de verdad lo quiere ah, eso que pasan en los comerciales pero... todavía no hay ninguna información dicen que lo anunciarán más adelante ¿en serio? bien, ¿qué debo hacer ahora? empecé a jugar solo por el collar hay mucha más gente ahora sí, creo que debe ser el doble de cuando empezamos ¿oh? ¡Nanashi! ¿tú otra vez? me dijeron que aún no se sabe nada de la campaña del collar pero lo quiero, ¿qué tengo que hacer? no lo sé, solo soy una guía de eventos, no estoy a cargo de las campañas así que debo esperar hasta que actualicen la información eso es ¿entonces terminamos? un momento ¿qué? fastidiame todo lo que quieras con la campaña pero igual no sé nada no, está bien ¿viste lo que hice? ¿qué? ese ataque de combo fue impresionante, ¿no? creo que también aprendí a esquivar bien no, no te vi ¿por qué lo haría? por favor, lo que hice fue impresionante ¿por qué es tan amistoso con el personaje guía? en realidad las reacciones de ella son distintas cuando habla con nosotros ¿no la controla una computadora? ¿dices que cambia de actitud según quien le habla? deben usar una tecnología impresionante o quizá alguien más es quien la está controlando sí, creo que es posible disculpa, me encontré con alguien que conozco alguien que conoces, ¿no? regresaremos pronto ¿ya? tengo una misión nocturna en el mundo real debemos prepararnos para eso, aunque sea un fastidio ya veo, bueno, creo que tiene sentido buena suerte hasta pronto y con eso nos vamos de caza bueno, del juego, ¿no? aquí fue como un pequeño pretexto para meter peleas sin sentido, ¿no? así como de pelea contra Sabusa, pelea contra Kakashi y una versión así como de para regresar en el tiempo y escoger a los personajes de antaño, ¿no? en Shippuden y Naruto está curiosón, está curiosón ay, perdón por eso aunque bueno, ya terminamos este conflicto que tuvimos ahí nos regalan ahí colores de traje vamos al siguiente episodio, claro que yes y este... bueno, está bien, vamos a seguir probando, vale yo lo digo por la hora, porque ya llevamos como 35 minutos de gameplay pero bueno no 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 bien, llegaste el equipo 7 irá hacia la región noroeste del País del Fuego en una misión investigativa es un área pequeña de un bosque enorme ¿para qué vamos ahí? según el informe hay una anomalía en una parte del bosque ¿una anomalía? el informe hablaba de un deslizamiento de tierra la misión es evaluar la situación e investigar la causa no creo que haya ningún peligro de batalla pero no bajen la guardia ¡Claro! oh my god, papus esto se va a poner épico bueno, a ver qué pasa, ¿no? hola ¿qué... qué es esto? ¿este es el lugar? sí, pero... esto es más de lo que imaginaba Konohamaru-sensei, ¿a dónde quiere que vayamos? hay una aldea cerca Sarada y yo iremos allí a buscar información Boruto y Mitsuki quiero que registren la zona y busquen cualquier cosa relacionada con la causa de esto he entendido ¿qué tal por ahí, Mitsuki? no hay nada hice todo lo que pude lo único que pudimos descubrir fue que lo provocó alguien sí está claro que solo se destruye una parte del bosque no tendría este aspecto si fuera un desastre natural ¿quién haría esto? perdón, llegué tarde hey, ¿cómo te fue? preguntamos un poco el incidente fue hace tres días por la noche resonó un crujido fuerte en lo profundo del bosque y los temblores llegaron hasta la aldea cuando vinieron a ver al día siguiente, encontraron esto lo que digo es que ni los habitantes saben cuál fue la causa en realidad, escuchamos algo interesante varios residentes dicen que vieron a un gigante luminoso entre las copas de los árboles ¿un gigante luminoso? por algún motivo eso me hace pensar en Sasuke sí, el Susan no pero no creo que papá hiciera esto sin un buen motivo es cierto olvidemos al gigante un momento con la investigación averiguamos que un humano provocó la destrucción ya veo ahora solo tenemos que descubrir quién lo hizo y por qué por ahora regresemos a la aldea con el informe será mejor dejarlo en manos de un experto que investigar más por nuestra cuenta ¿qué sucedió? ¿alguien lo destruyó? necesitaremos más detalles sobre el incidente sí, enviaré un equipo de inspección parece un incidente que debemos investigar a fondo papá, ¿sabes lo que es el gigante luminoso? ¿tiene algo que ver con Sasuke o algo así? ¿te dijeron si Sasuke había estado ahí? no hay nada en los informes por ahora no sabemos nada con certeza daremos un vistazo y les avisamos si encontramos algo hicieron un buen trabajo tómense el resto del día sí, señor qué podrá ser supongo que eso te llamó la atención en realidad era una prueba la investigación es inútil jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Trofeo Capítulo 2 Un torbellino de nubes oscuras Desbloqueado, ya puedes jugar el nuevo episodio Varios temas Excelente Ya completamos El capítulo 1, de hecho aquí Ah, mira, amigo Este es el capítulo 1 Donde podemos ver ahí algunos capítulos Aquí podemos cambiar los capítulos Vale Aquí podemos observar que tuvimos estas como cinemáticas Peleas, cinemática, peleas, cinemática Y aquí ya vamos igual Con dos peleas Y varias cinemáticas, pero este capítulo 1 Vamos a dejarlo hasta aquí Nos aventamos todo el capítulo 1 En el próximo capítulo igual nos vamos a aventar el capítulo 2 Quién sabe cuántos capítulos Tenga, porque no me revela nada Solamente aquí menciona Este porcentaje de historia completado Llevamos el 15%, ¿no? Pero bueno chicos, espero que les haya gustado el video Ya saben, por favor, suscríbanse, dejen su like Compartan y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video Sin más que decir, les agradezco Y goodbye chicos Los quiero y los amo Así que...